Hey que onda amigos de YouTube Yo soy Iván y el día de hoy les voy a enseñar a tocar We Are Young de Fun Bueno esta canción la han pedido mucho Es una canción bastante sencilla Ok, el verso lo vamos a empezar en Fa Mayor Después nos vamos a ir a un Re menor Vamos a ir a Sol menor Luego Si bemol y Do Ok, aquí la onda es que los acordes van a durar dos compases A excepción de los dos últimos Entonces va a ser así Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Estos dos últimos solo duran un compás Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ok, la voy a cantar No me sé la letra Pero más o menos así Ok, ese sería el verso Les dejo la forma de los acordes Aquí, por aquí Ok, ese es el verso Luego hay como un precoro Este, que es en Sol menor Que es la parte de When you're turning down If I close us You feel like falling down I carry you home Ok Esa parte, bueno se tiene que guiar mucho con la melodía de la voz El primer acorde es Sol menor Nos vamos a ir a un La menor Luego vamos a ir a un Re menor Y ahí son un poquito más seguidos de corrido los acordes Re menor Do Y Si bemol Ok You feel like falling down Ahí se vuelve a repetir el Si bemol I carry you home Ok, entonces bueno Voy a unir el verso con el precoro Sería así Ok, entonces el verso y el precoro Bueno El coro Este, va a empezar en Fa mayor Igual Nada es que aquí Vamos a solamente a tocar las Este, las cuatro primeras cuerdas Que es la sexta, la quinta, la cuarta y la tercera Ok Y nuestro rasgueo En la mano derecha Va a ser Simplemente hacia abajo Así en octavos Entonces va a ser así Ok Entonces sería Ok, cuando dice We are young Ahí mete una pequeña nota de paso Un acorde de paso Para el siguiente acorde Que sería un Fa mayor con bajo en Mi Lo único que hay que hacer es Quitar este Este dedo El dedo uno lo quitamos Y tocamos igual La sexta, la quinta, la cuarta y la tercera Y para ir al siguiente acorde Que es un Re menor Ok Entonces bueno Esa parte suena así Seguimos Entonces vamos a ir a un Si bemol Que es un Si bemol Y Do Ok Entonces bueno Voy a tocar completo el coro Para que vean más o menos Como son los cambios Esa es prácticamente todo el coro Y todos los coros son iguales Ok Después de esa parte sigue el segundo verso Que sigue con esta misma onda Del rasgueo Igual la nota de paso Re menor Ahí la única diferencia Es que vamos a meter un Sol menor Ok Entonces la única diferencia Entre el segundo verso Y el coro Simplemente es el Sol menor Ok Y ese sería todo el segundo verso Después se vuelve a repetir el coro Que es igualito Como ya lo habíamos visto Y después Cuando va la parte de Ok Esa parte cambian un poquito los acordes Bueno el primero es Fa mayor Igual Nos vamos a ir a un Si bemol Y ahí vamos a ver un acorde Que no hemos visto en toda la canción Que sería un Fa mayor Con bajo en la Ok Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser el dedo 1 En el traste 1 De la segunda cuerda Dedo 2 En el traste 2 De la tercera cuerda Dedo 3 En el traste 3 De la cuarta cuerda Ok Ahí está nuestro Fa mayor Y el bajo lo vamos a hacer en la Que es La quinta cuerda al aire Entonces vamos a tocar Esas cuatro cuerdas Ahí está nuestro acorde Entonces sería Lo voy a tocar desde el principio Después del Fa con bajo en la Sigue un Do El cambio está muy sencillo Solamente suben estos dos De dos Ok Eso se repite dos veces Se repite dos veces Y de ahí se vuelve a repetir el coro Que es igualito Como lo vimos Ok Se repite el coro Y para terminar Acabamos con el El primer precolo que vimos Que es Ok Que es Sol menor La menor Re menor Do Si bemol Si bemol Do Y acá vamos en Fa Ok Prácticamente eso es toda la canción Cualquier duda que tengan Bueno aquí en los comentarios Y también Bueno les dejo Mi twitter Y el twitter de la academia Por cualquier duda que tengan Y cualquier petición Que quieran hacer Ok Bueno no olviden suscribirse Dale like Y nos vemos Pronto con más tutoriales Pues Rápido